Se viene el cha-cha-cha, quedaron sentenciados, pan por la revancha, música maestro, ¡vamos! ¡Vamos Lourdes! ¡Vamos Jorge! ¡Vamos! ¡Eso! Aparte de ti, tu boca, tu carros color de rosa, aparte de ti, tu boca, te amo tu forma de bailar. ¡Eso! ¡Ahora que la llevo! Aparte de ti, tu boca, tus ojos me dicen cosas, las cosas que me provocan, le dan a mi cuerpo un compás. ¡Ahí va! ¡Eso! Cuando tú das un paso cada día, me muevo como tu sombra, pero si no le dices un amor, es cuando muero de placer. ¡Eso! 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 ¡Vamos Jorge, todavía vamos Lourdes!